Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya sé que hoy os había dicho que teníamos pendiente un vídeo de un sorteo. Mira, si os parece bien lo vamos a dejar para mañana y hoy os voy a hablar de, como ya dije hace dos vídeos, del nuevo juguetito que me he comprado. Como sabréis, me compré hace relativamente poco, por unos 550 euros así más o menos, un estabilizador, un gimbal de tres ejes y la verdad que estos días le he estado sacando bastante partido y esto es de lo que va a tratar el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy os voy a explicar el uso que le he dado yo a este gimbal en tres situaciones distintas con tres tipos de cámaras distintas para que veáis también la versatilidad del gimbal y para que podáis ver cómo está funcionando. Así que si os parece bien, en primer lugar la imagen que os voy a enseñar es del fin de semana pasado que estuve con mi chica en Toledo y en Segovia y algunas imágenes que pude grabar allí. ¡Gracias! 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 Hay que decir que estas imágenes están grabadas todas ellas con el móvil de Andrea. Andrea tiene un Sony Xperia Z5 y las imágenes que acabáis de ver son grabadas tanto con la cámara frontal como con la cámara posterior. Por otro lado, también en esos mismos días que estuvimos tanto por Segovia como por Toledo, aunque realmente donde más grabamos por el día que nos hizo y todo eso fue en Toledo, también me llevé esta cámara con la que estoy grabando que como ya sabéis es la Olympus CG860 y las imágenes puestas a cámara lenta a la mitad porque graba a 60 frames todo tal casi. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words, they flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. So if we go, we'll take the highs and lows with us while we sing forever free from here. So if we go, we'll take the highs and lows With us while we sing, forever free from Him So if we go, we'll take the highs and lows With us while we sing Y por último, hace poco también tuvimos un rodaje con Gordon Singh Con la gente de Arena Entrenapadel Y estuvimos grabando, que además ya os iré informando al respecto Unos vídeos de técnica, entrenamientos De cómo hacer correctamente paddle para evitar lesiones y todo eso Porque es de uno de los clientes que tenemos Y entonces, digamos que estos vídeos los estuvimos grabando Tanto con el gimbal como con la nueva cámara que nos hemos comprado en Gordon Singh Que la verdad que es una maravilla Aquí no os lo voy a poner en su máximo esplendor Pero sí que en un futuro si queréis ver cómo graba esta cámara a 120 frames por segundo Y con el gimbal, oye, darle al like Y ya os haré un vídeo un poco más centrado en este ejemplo Pero bueno, la cámara es una Sony Alpha 6500 si no me equivoco Y así es como luce con el gimbal ¡Suscríbete al canal! Y nada chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy Ya os digo, estos días seguir haciendo más pruebas con el gimbal Decidme en los comentarios a ver qué os parece Si creéis que la calidad de los vídeos van a mejorar considerablemente Y si tenéis ganas de ver cómo se comporta este gimbal En alguna situación concreta Pues mira, también me lo decís Y ya miraremos a ver qué podemos hacer Así que nada, como os digo siempre Muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el próximo Pero mientras tanto, ¡a disfrutar chavales!